¿Cuál es la victoria de Balomano Nava? Es el espíritu ganador, es el espíritu de ambición, que hace que aquí pasan equipos que en principio vienen a disputar el partido, pero luego se van a ser en rotación, se ven Juan Airo obviamente a por el partido, como debe de ser, como nos han enseñado y la verdad es que efectivamente en ciertas fases del partido han sido complicadas. Felicitar a mis jugadores lo primero, porque yo creo que no era fácil después del partido de Barcelona jugar en tres días y ante un equipo como el Villa de Aramna. El ambiente hoy es espectacular, ha sido genial por parte de la afición, se nota que también la respuesta de la afición está siendo tremenda y el aliento de ellos se nota en cada partido. Y bueno, pues me gustaría hacer una mención especial a vuestro portero Luis de Vega, jugador mío en Ademar de León, fue miembro de la plantilla de División de No, y hoy ha hecho un partido, hoy ha hecho un soberbio partido, no sé las paradas que ha hecho, pero bueno, puede ser que esté en torno a las 20. Entonces, bueno, pues felicitarlo también desde aquí porque ha sido espectacular. ¿Dónde ha podido estar la clave de esta victoria de Balomano Nava? Porque hemos visto que el inicio de Villa de Aramna ha sido arrollador en los primeros minutos, muy intenso, pero luego ha sido Nava el que ha tomado las riendas del partido hasta el final. Bueno, yo creo que la respuesta se responde con una palabra, equipo, equipo, unión, equipo. Al final, bueno, pues nosotros hemos intentado que todo el mundo estuviera fresco, sabíamos que la defensa de Juan es una defensa que desgasta y teníamos que llegar a los minutos finales con el mayor número de efectivos con oxígeno, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no haciendo uno de nuestros mejores partidos, porque no lo ha sido en cuanto a nivel de juego, pero bueno, sí que hemos bajado de barra, nos hemos puesto el mono y hemos sacado el partido de adelante, dos puntos y 17. No sé si para vosotros, bajo vuestro punto de vista, hay esa diferencia, ahora mismo en la tabla clasificatoria que muestra que Nava es el mejor equipo de la división de Norplata y el Villa de Aramna es el segundo peor equipo de la categoría ahora mismo. Bueno, yo ya creo que esta es la segunda temporada, incluso cuando estaba en las islas también me llamaba algún compañero vuestro. Yo creo que el problema de Aramna es que hay que ser conscientes de dónde se está, ¿no? Yo creo que al final es una categoría muy complicada, una categoría que, bueno, pues que en cualquier pista puedes perder o puedes ganar, ya se ha visto hoy. Y yo creo que la afición de Aramna, que es una afición muy exigente, que sabe del balonmano, pues eso yo creo que poco a poco lo va entendiendo, ¿no? Las diferencias de plantilla, pues bueno, ellos tienen un buen equipo, nosotros también lo tenemos. Al final, bueno, pues las diferencias, pues obviamente las habrá, pero yo creo que lo fundamental es tener paciencia. Al final, Juan está trabajando con un equipo de gente joven, todo es nuevo, la filosofía de Juan no se coge en un año, lleva un tiempo y todo requiere ese tiempo y esa paciencia. Y bueno, pues yo me acuerdo del Villa de Aramna cuando Juan estuvo allí con jugadores veteranos de mucha calidad, que a día de hoy pues no están, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues sí que contamos con esos jugadores de veteranía, ¿no? Que en un momento determinado, pues tiras de ellos y te sacan un partido de adelante. Pues te estoy hablando de Carlos Villagrán, te estoy hablando de Álvaro, te estoy hablando de Geray, te estoy hablando de Ernesto, de gente que en su día en Aranda, pues eran los hermanos Camino, bueno, pues jugadores que han pasado por allí de Alberto Miranda, bueno, pues jugadores que en un momento determinado, pues allí dejaron su pozo, su huella y claro, pues eso a día de hoy requiere tiempo construirlo. Entonces, bueno, esta plantilla de Juan tiene calidad, pero también, bueno, pues tiene esa virtud, que es la juventud y las experiencias, los hijos que se cogen con el paso del tiempo.